bueno tenemos una aquí más en el techo, en el techo, en el techo hay otra, hay otra río en el lodo, en el lodo ¿dónde? ¿dónde? ¿aquí mismo? sí, lo abrí, pero no vas a tope, está bien ah cabrón, hay dos aquí abajo, diablo hay dos cabrón, dos mierdas, el Godzilla y otro más están ahí mismo abajo, te oíste Ghost está creceado, está creceado, está creceado ahí vino ahí, vino ahí voy por ahí, voy por ahí pero lo dejé, lo dejado lo está reviviendo, lo está reviviendo sabes que le voy a caer por detrás gracias, gracias, gracias mi pistola me caer me caer me caer hay otro hay otro más, hay otro más tumbé a uno, tumbé a uno, te está reviviendo ah shit, se está reviviendo el carro se revivió hay dos buena cabrón nooo, está bien, está bien, salió Ale no caigas ahí, Ale por favor, doce segundos quedate en el aire está reviviendo doce segundos, dalo seis segundos chicos, esa pistola tiene muy poquitas balas confía en mi confía en mi vamos por encima vamos por encima maté a uno, maté a uno, cabrón ah, cabrón de espaldas métele Kevin, métele Kevin buena Kevin, cabrón voy para allá, ahora mismo he visto abajo pero de donde diablos odias toado entra, entra, entra murió diez segundos, diez segundos se ve contigo que lente tú tienes, maldito este esta zona viene por ahí, tened cuidado si, yo estoy si, yo voy a ese poco al ah, cabrón, cabrón cabrón mira, están campeando el Lodow, cabrón ahater ya yo no salgo, mah not mara, pera, duro va利 pal downstream mara, dale, dale vamos ae, dale vamos ae, dale jajajajajajajaja jajajJaja jajajajajajajajajaja jajajajaja jajajajajajajajajajajajajajaja ¡Mate! ¡Un gorillo completo! ¿Yo me siento bien? ¡Uy, chisiste! ¡Mara, yo cierta aquí! ¡Masita! ¡Masita! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 está cayendo gente aquí, mira mira que hacemos, rotamos o nos quedamos aquí? nos vamos a matar gente pero hay que matarlos igual porque si no ellos van a ir donde nosotros, mira papá ellos están aquí y Kevin tenía un drone y apuesto que ni se dio la gente donde estaban ni nada han rompido uno aquí te lo juro que yo te quedo ahí estancado de mierda, pero ahora que hago? hay otro, hay otro, hay otro Kevin, hay gente Kevin, hay gente aquí dentro están arriba, están arriba cuidado, Jocho me está invitando a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ah, en el techo, en el techo, al lado, al lado, dale, al lado tumbado, 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 tumbado el de aquí ah, cabrón, dale, dale, dale detrás de ti, dale dale, la casita detrás de ti, dale está de crequeo, está de crequeo en la torre, sí, en la torre mataron al que yo remate aquí la dispar de tiro, la dispar de tiro en el techo yo no sé cómo yo sobreviví aquí estoy un hijo de ruta en control, oíte, en control en el techo, mira, aquí en este techo hay gente le di par de tiro, le di par de tiro al de aquí ¿dónde están ustedes? vengan para acá conmigo se tiró, se tiró tenemos gente por abajo, un carro cuidado, cuidado cuidado, cuidado, en el techo de control en el techo de control en el techo de control tumbado el del techo de control, tumbado pero las palabras van a estar ahí no los arroché eso era así medio brutito iba a ir para allá pero yo ya me sigue invitando se murió uno en control quedan dos más ven, quedan dos más queda otro, queda otro, dale arriba vengan tengo ahí es un boricua jajaja pendejo me mataron Kevin se quitó un vizil en sede en el techo si tu vayas no te quieres se murió eso cabrón Pendejo, te moriste, hijo de puta. Tiene más gente para acá. Ale, 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 ale. Tenguay. Claro, me están tirando de arriba, de prisión. Aquí no hay tienda. El acá está bien pillado, viste. Pero tú no me estás tirando. ¿De dónde, Kevin? De donde, Kevin. Ah, miros ahí, cabrón, miros ahí. Ya lo, Kevin, están muy mal ubicados, Kevin, ahí, cabrón. Dale, camina para acá, Kevin, camina para acá. Vamos a matar como quieras. Tírenle en este cabrón, tírenle para revivir la Kevin. Dale, revívelo, revívelo. Ah. Este hijo de puta está bien posteado ahí. Está bien posteadito ahí, el hijo de puta. Ale, ¿dónde tú estás, Ale? Cuidado con los hernipasos, Ale. Arriba en la torre, en la torre. Buena, 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 buena. Ese no tiene break para revivirse ahí. Pero aquí, 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 aquí cayó, gente. Ya lo rajé, lo rajé, lo rajé, lo rajé, lo rajé, lo rajé. Están todos aquí, están todos aquí, están todos aquí. Tumbiados, 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 tumbiados. Ah, tumbiados. Quedan uno, quedan uno, quedan dos, quedan dos. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Cabrón, le vi. Estaba, literal, a un tiro, cabrón. Y le di un pistolazo y lo mate, ese hijo de puta. Ni yo me lo creo. Que de puta, te moriste. Queda uno, queda uno. No, no, mierda, así queda uno. El equipo está en dos, te da por el niño. Ah, quedan dos. Es de tureza. Tere la esperanza. ¿Dónde está? En el techo. No, 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 él está abajo, buscando al matón. No, 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 no. No, no, nada. Adelántate a la zona, loco. Él está arriba yo creo. Él está arriba. Él está arriba yo creo. 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 Es un pana mío Cabrón Ya te hay que quedar hasta afuera un ratito Es una basura Que viste fue Es que empezó a jugar no lleva como una semana Cabrón Yo hablo con Carmita Y corridita Cuchi que fácil Cuchi que fácil Pero Kevin no iba a matar mucho Me enganchó el cabrón ¿Kevin? ¿Qué? Ah pues yo que se fue No va a jugar No va a jugar No va a jugar Lo que me sacó es lo que Es lo que yo voy a la meter a la boca y hace un sal Pero bueno porque tengo una boca de yaca Vamos a invitar un pana entonces ¿Qué pasa si hemos visto en el del canal? Yo tengo que dar a un tonito Tal vez en el tabla Pero esta guando ¿Viste al gordito? El chico ¿Viste? Es que es como yo ahora dime cabrón nosotros acabando de entrar el papi estamos haciendo 10 kills para arriba 10 kills para arriba ay bendito cabrón cabrón desde ayer y hoy no le bajo el kilo y te 17 18 15 20 14 aquí lo está sacando este cara no se va a meter ahora ahora ah 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 Tienes que hacer mas de 5 kilos Tienes que hacer mas de 5 kilos No siempre Si hace 5 kilos no cuenta Ya mata a Jacob A ver si quieres jugar No creo No creo Bájate de mi cama Bájate de mi cama Muévete Y el 5 que tienes es el disco digital El mio tiene de los dos Bueno no se tiene pasidito El mio 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 La Type 100 Y el AK Es tan duro ayer ayer porque hay que tener y yo yo hecha ganado y te si se ve negro el olvídate, el mío también se ve tinteado ahora mismo vamos para la prisión para que se le vaya a la tinteadera y cayó un par de gente ahí tengo gente, tengo gente, no tengo pistola hey, muévete, muévete cabrón la nikita está bien rota también, cabrón la quiero es bueno tener muchas cajitas de internet cabrón, cabrón, me nipiaron, me nipiaron, ayúdenme, ayúdenme de la torre, mira jodijo de la gran puta, voy por ti canto de cabrón, oíte, lambebicho, campero en la torre de agua yo tiene el lodo de agua ahí te lo dije yo, te lo dije te lo dije te lo estoy diciendo campero, vente campero hijo de puta, vente campero así campero cabrón, me nipiaron, me nipiaron me nipiaron, me nipiaron me nipiaron bien me dieron un nipazo en el aire cabrón, yo no tiré el lodo yo no llegué a tirar el lodo no no ah no, mira, el lodo está ahí tirado, cabrón, mira los chavos ahora sí ahora sí, ahora sí, ahora sí si, pero tú la tiras para el crabo viejo ah, que, ah, que donde ustedes están yo pensé que ustedes están aquí en prisión conmigo vamos a ver si nos mataron es que, que está la acción es que, que está la acción para la boda, hermano para boda, para boda, hay gente al lado para boda, para boda, hay gente al lado si me va a boda hola, tengo esta aquí, tengo esta aquí tengo esta aquí, tengo esta aquí, tengo esta aquí cabrón, pero como este no se muere muévete, muévete estoy tirando, estoy tirando, estoy tirando papel no sé como ese huevota no se murió este, este va a ganar no, esta va a ir lagando para conmigo está caliente, está caliente no, no, no al mismo tiempo jajajajaja enten, enten, enten están aquí, mira, los cabrones ni si, la voy a ganar no, no, no no, no, no no, no está aquí también sí, le va a ganar me mataron, me mataron ¡Pállate! 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 ¡En serio! ¡Vuelvo a hacer algo! ¡Pállate! 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 ¡Que leen sandra que tenia pistola de la OTKB! ¡Que maté a la chica que el tiempo está abierto! ¡Mate a uno aquí! ¡No tengo escudo! ¡Vamos! 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 ¡No hay problema! ¡Ya! ¡Porque se te iba con el NIC! ¡Para cabeza! ¡No hay problema! Espera, espera, espera Vamos a terminar esta, vamos a terminar esta Vamos a terminar esta Ahora podemos ganar Vamos a terminar esta No, vamos a terminar esta Vamos a terminar esta ¿Qué es lo que nos viene? ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Para qué lado? ¿Para atrás o para adelante? Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay gente, no, aquí hay más gente No, al otro lado ahí Va acá, escúchelo Bueno, creo que tiene gente arriba Arriba, ¿verdad? Arriba yo, Chua Ya, los dos esos clústeres, cabrón Aquí hay gente dentro de prisión Hay otro más, 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 a tu derecha Aquí Está por ahí, hijo de puta No, 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 no ¿Dónde están los panas? ¿No los pites? Ah, ah, ah Ay, 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 ay en el techo hay gente, a la otra punta para allá en el techo de prisión a los tatuados ese hijo de puta queda otro te vas a morir cabrón no te vas a morir te vas a morir cabrón arriba 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 atrás atrás nosotros ¡No! ¡Están abajo, están abajo! ¡No! ¡Ay, hueputa! ¡Pero tema telpana, cabrón! Tema telpana, hueputa. En la descripción se puede ver. ¡La cabrón, cabra, cabra, cabra y cabra! ¡Va, la cabra, cabra! ¡No! ¡No! Gracias. 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 Eeeh Era cabrón tu me sale este offline Quien? Tu? Es verdad Que cabrón Mi Watson esta loco hoy, mi Watson esta loco cabrón Tiene otra vez como el dueño Pendeos y locos Eeeh, ok go Tengo rascadito Otra Tu cabrón jollopueco chota Eeeh 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 Ahí mismo dice el directo, está en la otra puerta, ¿verdad? Ahí, vamos a la puerta de casa Y ve de bajar, coja mano izquierda Que es una minicuesta, ¿verdad? ¿Dónde están los hoyos bien cabrones? Ah, ya, ya, ya ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No sé cabrón, vámonos pa' aquí A ver eso cabrón, tírate ¿Dónde vamos? Pero ¿para dónde van? No sé cabrón, ahí va, ahí va En prisión no cayó casi nadie cabrón ¿Y ahí qué? En prisión, y es pa' ir pa'l sótano Que cabrón, te lo digo La nikita ATV hay que usarla ahora antes que la under , pa' ir la pistola está rotisima donde 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 cabrón mira este hijo de puta me cago en tu fucking piece of shit mamamamamamamadik yo creo que voy a hacer aquí está partiendo este de aquí cabrón mira este huev... por mí estar mirándome a la huev... por estar mirándome el cabrón ese hay otro abajo hay otro abajo de ti hay otro más aquí conmigo ya no tengo bala... mera huev... hijo de la gran puta voy por ti cabrón ay cabrón... que nada no es el diablo me había dicho nada más como usted pero esta ahí dentro hermano... mira ahí donde? pero lo marqué cabrón no me hagasó no... espérate espérate espérate... ¿Qué la puta está haciendo, oíste? ¡Ah! ¡Mira la bolsa! No tengo pistola, la pistola. No, no, no hay pistola. ¿A dónde? ¡Tengo una pistola! ¡Mira la chifuñeta! ¡Huele de la puta! ¡Huele de la escopeta, cabrón! ¡Huele de la puta en el techo de... ¡Voy para el oro, voy para el oro, voy para el oro! ¡Voy para el oro, vamos para el oro! ¡Huele de la puta, cabrón! ¡Cuidado! ¡Huele de la puta! ¡Hay gente en el control, hay gente cabrón en el techo campeando! ¡Huele de la puta! ¿Qué te vas a hacer? ¡Huele de la puta! ¡Huele de la puta! ¡Huele de la puta! ¡Voy para el oro! ¡Ayúdame! ¡Huele de la puta! ¡Huele de la puta! ¡Huele de la puta! ¡Ah! ¡Huele de la puta! me saco a ti ahora cabrón bájate bájate tengo gente cabrón aquí cabrón esto va a pasar por salvarte la vida a ti este cabrón campero no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que hay gente! ¡Joder! ¡Joder! ¡Yo ni lo he dado tengo por ahí! ¡Joder! ¡Tení pistola tengo! ¡Joder! ¡Están a fuego por ahí! a ver lo que pasó aquí quien tiró eso tírate 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 esa cajita de placa no están es una mujer que te parió no te caes el control está con un cojón ahí tírate si aún no va a matar el pan azaí pero no le digo que estaba dando y me mató el otro que salió Aquí hay gente, aquí hay gente conmigo, ven Se murió, se murió, se murió Los parás están al frente Oh, che, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame Miren, vienen tres cabrón, vienen tres Miren tres cabrón Chicos Ah, me morí cabrón Pero está bien, mate a uno, mate a uno Mate a uno, olvídate El que mató a mí, yo lo mate El que mató a mí, yo lo mate No, 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 no Ah, arriba te veo a otro No, 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 ese es el de ayer Bueno, yo vi el, ahorita yo subí uno De hoy Ah, no lo he subido yo creo No, no, parece el de cinco segundos, cinco minutos La moto Gracias.